Wilfrán Guzmán se convirtió en el oficial de tránsito y transporte número 11 en ser víctima de la intolerancia a los conductores en Barranca Bermeja en lo que va corrido del año. Esta sería una de las razones más fuertes por las que las autoridades de gobierno decidieron firmar un convenio con la Policía Nacional para el apoyo del control de la movilidad en la ciudad. Bueno, evidentemente lo que dice, considerando lo que dice el decreto es que tenemos pocos agentes de tránsito, hace algunos meses, hace un mes fueron vinculados 13 agentes de tránsito, sin embargo siguen siendo pocos y también hay un tema que a mí me gustaría tocar en esta oportunidad y es que últimamente se ha evidenciado mucha agresión por parte de la comunidad a los agentes de tránsito. Hemos, tuvimos varios casos de, de moto, de transportadores informales que agredieron a los agentes de tránsito y yo creo que ese es un tema que hay que revisar y en el que en los últimos meses vamos a estar trabajando bastante en todo lo que tiene que ver con la cultura, la movilidad y además otra cosa que creo que es importante es el tema de las fiestas que se avecinan, que ahí requerimos bastante conciencia, bastante responsabilidad en la vía. Con esta nueva agresión a un oficial de tránsito, la Policía Nacional reforzará aún más los puestos de control y los conductores de motocicletas o vehículos que atenten contra la veída de uno de estos funcionarios será denunciado de inmediato ante las autoridades competentes para que sea judicializado por agresión a funcionario público y lesiones personales. Con esta nueva agresión a un oficial de tránsito, la Policía Nacional reforzará aún más los puestos de control y lesiones personales. Con esta nueva agresión a un oficial de tránsito, la Policía Nacional reforzará aún más los puestos de control y lesiones personales. La Policía Nacional reforzará aún más los puestos de control y lesiones personales.